Ser parte de un enlace matrimonial no siempre resulta ser placentero por ciertos detalles que de alguna forma suelen incomodar al futuro matrimonio o a las personas que participan. Tal fue el caso de la estudiante Courtney, quien se encontraba emocionada por ser la madrina de honor de su mejor amiga pero en último momento la novia la sorprendió y la dejó, vestida y alborotada. Lee también, Homeless pide trabajo y no dinero, su historia se viraliza y es que Courtney se quedó atónita al saber que su amiga Alexandra no tenía la suficiente valentía para enfrentarla por lo que le mandó un correo electrónico diciéndole que ya no hacía falta que fuera su madrina de bodas pero que podía asistir a disfrutar de la fiesta. Your Bridesmaid outfit was a J-U-M-P-S-U-I-T, girl, that is a bullet do 10, Andy Seisler, arroba Andy Seisler, 27 de julio de 2018, tengo un enorme favor que pedirte y esta es una de las cosas más difíciles que le he pedido a nadie, pero necesito que renuncies a tus deberes como dama de honor, el correo electrónico que recibió la joven. Courtney no podía creer lo que estaba leyendo por lo que se quejó desconsoladamente en Twitter. En el mismo Twitter la joven le rogó a la aerolínea que le regresaran el dinero del boleto aéreo que había comprado para ir a la ceremonia. Estoy riendo y llorando y debo evitar esta boda a toda costa, ayuda por favor, escribió Courtney. De acuerdo con el correo de Alexandra, ella estaba preocupada por las presiones que tenía su amiga en sus clases y para no estresarla aún más decidió que renunciara a salir de dama. Ven a la boda, diviértete y viaja en el tiempo que necesites sin preocuparte por nada más, escribió Alexandra. El tuit se volvió viral rápidamente y Courtney recibió un sinfín de mensajes alentadores e incluso a la joven le sugirieron que transfiriera el boleto aéreo a un lugar de la playa y que le enviara a la novia una foto suya nadando en el océano con el mono. E incluso la aerolínea le contestó a Courtney, cuando estén listas para arreglar las cosas, nos gustaría ayudar a que su antigua amistad parezca nueva. Un fin de semana para chicas correrá por cuenta nuestra, dice el mensaje. Alexandra reiteró a su amiga que la quería mucho y que no se decepcionara por su decisión, por favor no sientas que me decepcionas. Te amo y valoro mucho tu amistad y entiendo completamente la necesidad de que priorices la escuela, quiero que puedas enfocarte en eso sin preocuparte por ninguna preocupación adicional en la boda. Podrías enviarme el jumpsuit mono, por correo postal, te pagaré el costo del envío y el costo del mono, solo déjame saber el total, concluyó el mensaje, en esta nota, imagen viral correo electrónico enlace matrimonial.